Hola, muy buenas a todos. Hoy estoy haciendo aquí una pruebita en Victory the Age of Racing, que bueno, está encendiendo esta maravillosa velada de título. Pues me apetece ahora jugar un poquito a este juego para probar... Bueno, que estoy probando un poco en el ordenador, en el PC. Bueno, a ver qué pilotos hay aquí. Mira, hay unos cuantos. Soy el segundo más fuerte, carajo. Hoy vengo potente. Bueno, José Luises, vamos a poner este coche y vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Para practicar, quiero ver cómo enfoca la pantalla, la verdad. Es que mira, aquí estoy yo. Hola. Bueno, de momento estoy aún ajustando este ordenador. Que bueno, no tengo tiempo. Mira, mirad qué bonito, eh. Este es uno de los juegos que más jugué en Steam. Una maravilla de juego, señores. Una maravilla de título. Y que bueno, se ve bien en la pantalla. Es Victory the Age of Racing. Y me apetecía grabarlo. Así que bueno, disfrútenlo. Y bueno, vamos a ver qué tal me salen las vueltas. Llevo un tiempo sin jugarlo. Ya os digo. Llevo un tiempo sin jugarlo. Pero bueno, voy a toda hostia, eh. ¡Voy a toda hostia, joder! Wow. Aquí un día volqué, eh. En este juego. Imagínate qué me sale ahora. Sería la risa, eh. Sería la risa... Volcar. Madre mía. Este juego, como os mola mucho, pues... Y bueno, también estoy haciendo una cosa. Estuve ajustando la frecuencia de los ventiladores de mi ordenador para probar a ver si jugando un rato, echemos media hora, más o menos, pues la temperatura sube, baja, etc, etc, ¿no? Ahí está. Dios, voy a toda hostia, eh. ¡Uh, uh! Mira como clavo frenos, eh. No tienen... ¡Oh, oh! No tienen tracción ninguna estos. No son como el Fórmula 1 2015, ¿no? No son, no son. No son tan tranquilos. Madre mía. Qué pasada de juego. Vale, vuelta rápida. A ver si me invita alguien. Soy uno de los pocos que estará jugando a este juego en todo el mundo. Bueno, hay cuatro personas, así que... Sí, seré el único que estoy jugando en todo el mundo ahora mismo a este juego. Victory the Age of Racing. Por si lo queréis bajar, es gratis en Steam. Y bueno, me pareció la hostia, porque yo como... Yo como adoro los juegos de carrera, pues... ¡Uh! Pues obviamente lo iba a jugar. Vamos, chavales. Madre mía, qué maravilla, eh. Vale, voy mejorando en el primer sector. Primer sector bastante bueno. Bastante suave. Y bueno, este juego... Es bastante curioso, la verdad. Son Fórmula 1 después de un apocal... Casi como un hecatombe... Un apocalipsis. Carreras de Fórmula 1... ¡Uh! En lo prohibido, ¿no? En zonas imposibles. Me parece maravilloso, tío. El circuito está guapo, ¿eh? No sé cómo se llama. Antarctica One Blue. Me acuerdo. Qué recuerdos, vale. Seguimos, vale. Un minuto. Bueno, el circuito estaba... ¡Oh, mierda! No, vale. Bueno, vamos a... Salir... Modo Hot Black Challenge. Sí, salimos. Vamos a elegir otro coche. Por ejemplo, el Mechastix F1 Racing. Tiene buena pinta este coche. Pero vamos a ir a... Buah, este. Vamos a ir a este, tío. ¿Cuánto llevo? Llevo tres minutos aún. Va, aún queda mucho. Más que nada porque quiero comprobar una cosa del PC nuevo. Y es si en el modo automático que le acabo de poner... Eh... La temperatura la va cogiendo, ¿sabes? ¿Sabéis? O sea, cuando coge temperatura se va aumentando la velocidad de los ventiladores. Porque lo acabo de poner en modo automático para eso y así también ahorrar consumo. La verdad es que sí. Buah, parece que tengo un McLaren, tío. Parece que voy en un McLaren. Buah, pero qué bonito, ¿eh? La verdad es que se ve de puta madre el juego, ¿eh? Debo decirlo. Y yo esta nueva etapa del canal la estoy improvisando totalmente, ¿eh? Y la verdad es que están quedando unos vídeos epicardos. Las cosas como son. Ahí. Uf. Intentando ir por dentro de la pista. ¿Vale? Tomamos el circuito ahí. Uf. Buah, cómo molan estos circuitos, tío. Es que me parece un juego tan futurista y epiquísimo. Y aquí salto, mira. Uh. Ahí estoy. Mira, un pequeño oval hay aquí. Esto me recuerda al oval que hay en... En Nordschleaf, en Alemania. En Nuburgring. En el Nuburgring, el infierno verde. Sí, señor. Vamos a ver aquí a qué velocidad. Podemos llegar a final de recta. Ahí. Aquí frenamos fuerte. Tomamos la chicán. Oh. Guau, qué curioso está este juego, tío. Vale, tardamos cuánto. Opa. Guau, se ve bien, ¿eh? Se ve muy guapo. Guau. Esos 47 frames estables. Bueno, muy estables no son, pero que este juego aún está en desarrollo. La verdad, os lo digo. Está en desarrollo y aún no le pusieron una tasa de frames decente o lo optimizaron decentemente. La verdad, os lo digo. Pero, bueno, está entretenido el juego. Le metí unas 120 horas, ¿eh? Que no son pocas. ¿Sí? Unas 119 con 3 o algo así. Vale. Vamos batiendo récord. Guau, qué bonito. Es que se ve muy bien, tío. Estoy viendo el vídeo desde el móvil también para comprobar que todo se vea bien. No vaya a ser que me haga la marrana de desenfocarse, que suele hacerlo. Sí, se destabiliza la cámara en cero goma, chiquis. Guau, qué bueno, tío. La verdad es que voy a toda hostia, ¿eh? Voy a toda hostia. Estoy aquí desde la vieja escuela, desde mi queridísimo PC. La verdad, este juego no perdí nada, tío. Y me gusta muchísimo. Vamos. Uy. Va. ¿Cuántas vueltas llevamos exitosas? De momento dos bien. El circuito es largo, ¿eh? El circuito es bastante larguete. Bueno, larguete en este juego, claro. En este juego 1.14 es bastante. Los circuitos son casi siempre en tramos pequeños. Porque pilla zonas urbanas, pilla... Zonas de carretera en pleno desierto. Así que, bueno, hace un poco una improvisación ahí. La verdad es que es muy original este juego, debo decirlo. Me parece súper original. Y bueno, tengo que estar concentrado. Sobre todo a estas horas, que estoy cansado. Voy a guardar este vídeo. ¡Bumba! Hostia. Ahí está. Dios, vaya vueltas, ¿eh? Qué bonito es este fórmula. Es que es muy bonito este juego, tío. A mí me encanta, tío. No sabéis lo que me mola jugar a esto. A ver. Yo lo recomiendo siempre, pero claro. El tema de simulación es bastante estricto aquí, ¿eh? O sea, no hay control de tracción. De momento no hay daños. Es un indie. Sí, y gratis. De momento van a hacer muchas cosas. Pero sí que hay el proceso de aprendizaje. Hay muchas cosas de piloto. Vale. Tercera vuelta, limpia. Ahí está. Dios. Es bonito, ¿eh? La verdad, debo decirlo. Vale. Y ahora vamos a intentar batir el récord. Y si no, nos vamos a otro circuito. Creo... Es que de verdad, cómo mola este juego, ¿eh? Ahí está. Siempre hago mejor sector aquí, pero luego empeoran los finales. A ver. Uf. ¡Uf! ¡Me cago en tío! Menos mal que haya un sitio abierto aquí de carajo, tío. Ahí está. Ahí, perfecto. Ahí estamos. Vamos a tope, güey. Vamos a tope. Bueno, la verdad es que lo estoy grabando un poco tarde, ¿eh? Lo estoy grabando creo que a las 2 de la madrugada. Está la familia durmiendo. Y yo aquí, jugando juegos de carreras, juegos de cochecitos. Pero es que es complicado, porque se me va muchísimo. Yo lo controlo y tal, pero... Se va a dolor. Vale. ¿Vuelta rápida? Sí. Uy, uy, uy. Quieto. Ah, que vale. Pues nada, cambiamos otro. Vamos a otro circuiti. A ver. Vamos a ir, por ejemplo, con... El coche argentino, el Fórmula Champion argentino. A Roca Island. Vamos, por ejemplo, aquí. Ya veréis este circuito. Qué pasada, tío. ¿Cuánto llevo ya? 9 minutos. Joder, el tiempo vuela. Mira, hay uno ahí que lo hizo en 36 segundos. Un... Un belga. Guau, cómo mola el coche con los colores de la bandera de Argentina. Este coche tiene muy buena tracción, ¿eh? Uf. Excepto si te metes como me voy a meter yo ahora en la tierra. Fijaos, ¿eh? Esto es una pasada. Mira, mirad esto. Para mí este es uno de los tramos más buenos de este... Uf, de este juego. Uy. Pero, claro, este juego lo que tiene es que es prueba y error. Porque el tema de... Hay que saber las frenadas. Los coches subviraj... Tienen un subviraje de la leche. Sobreviraje brutal. Guau. Qué burrada, tío. Por la tierra. Un coche de Fórmula 1. Qué barbaridad. Y está dentro de la vuelta clasificatoria, ¿eh? La tierra. Es que me parece una bastada. Un Fórmula Champion. Ahí está. Dios. Y... Uy. A un segundo del récord del mundo. Guau. Estoy a un segundo del récord mundial. Qué barbaridad. Bueno, sí. La verdad es que voy a una hostia. Que no... Muy normal no es. Imagínate que entro en el récord del mundo, tío. Sería la hostia, ¿eh? Estaréis orgullosos de seguirme. Entro en el récord del mundo del juego. Sí. La verdad es que sí. Hostia, pues en este circuito no anduvieron mucho. O yo soy bastante rápido. Que puede ser. Ahí está. Vamos. Vale. De momento es vuelta exitosa, pero no récord mundial. ¿Cuánto hizo el del mundo? A 30 segundos. Ya decía yo. Ay, coño. Vale. Vamos, otra vez. Claro, vale. Ya decía yo. Yo hice 35. 37. Ya decía yo. ¿Con qué coche irán para pillar esa velocidad? No lo entiendo. Bueno, vamos a empezar otra vuelta. Siempre es fácil chocar aquí, ¿eh? Porque aquí los coches no tienen control de tracción. Y bueno, aún te hacen por encima. Te hacen meter en la tierra. No les llegaba con meterme a veces hasta en gravilla. Meter un coche de estos en tierra es una locura, tío. Va pegando cada salto. Va pegando cada salto. No lo sabéis vosotros. ¿Cómo se nota al conducir aquí? Es que se va muchísimo, tío. Se va muchísimo. Ya veis que se va muchísimo de atrás. Bueno, pues seguimos. Siguiente vuelta. Chulada. Chulada de juego. Chulada. Es una chulada. Es una chulada de juego, señores. Una auténtica maravilla. Uf. Uf, como derrapa, tío. Lo que hago yo. Tengo una colección de la hostia. Y los free to play los juego todos, tío. Es una maravilla. Yo soy un tío más raro que Dios. Pero bueno, soy raro, pero entretengo. Uf. Vale. Vale, ahí está. Uf. No, siempre empeoró en el último sector, tío. Igual hay que tomar las frenadas de otra manera. Uf. Uf, que me voy. Si pensáis que es fácil, porque yo lo tengo dominado. Pero para dominarlo, madre mía, lo que tuve que hacer, señores. Sí. Para dominarlo me costó. Me costó sudor y sangre, señores. Porque las frenadas aquí, el coche se te va enseguida. Se te va muchísimo. Ahí. Uf, ¿no veis cómo se va? Qué bonito es este coche, tío. Tiene una suspensión push-road, creo que se llama. Vale. Seguimos haciendo vueltas buenas. De momento me las contabilizan. Es importante. Que me contabilicen todas las vueltas. Ahí está. Buah, es de noche de la hostia, chavales. Es de noche de la hostia. Hoy no llueve, por eso no hubo Octopath. No. Por eso no hubo Octopath Traveler. Es toda la noche tranquila. Si no, habría vídeo de Octopath improvisado. En la noche tiene que haber Octopath, señores. Octopath. Excepto que no trabaje, claro. Si trabajo ya, olvidaos. Es así. Si trabajo ya no hay noche con Octopath. Noche de lluvia con Octopath. Es la sección que improvisé y me encanta, tío. Jugar a Octopath mientras llueve. Así farmeo y voy avanzando en el juego. Oye, os traigo un vídeo así improvisado y os cuento un poco de mi vida. ¿Qué carajo? Que siempre... Este canal me gusta actualizarlo. Sí, no tenerlo... Es que si no, tuve muchos meses pasando muchas movidas, tío. Y ahora me siento ilusionado otra vez, chicos. Vamos, otra vez, señores. Vamos. 37 y medio. Vale. 5 vueltas totalmente limpias. Uf. 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 Bueno. Creo que al menos la valido, tío. Sí. Epale. Vale. Al menos la valido la vuelta, ¿no? Digo yo. Este circuito tiene mucha carga gráfica. O sea, o está mal optimizado este circuito. Sí. Este circuito está mal optimizado. Tiene muchos objetos en un espacio muy pequeño. Vale. Ahí está. Otra vuelta rápida. Pues bien. Vamos a buscar otro. Ahora vamos a buscar uno que... Y con un coche difícil de controlar. Estos señores... Vamos a buscar el coche este. De los años 70's. O sí. 70's. Coño. Y en el circuito... Por ejemplo, este. Madre mía. Este es jodido, ¿eh? Ya os lo digo. 44 segundos el más rápido. No. 38 segundos el récord del mundo. Bueno. Vamos ahí con un coche un poco más... Más complicado, ¿eh? Ya os lo digo que es complicado a morrer este coche. Uf. Mirad cómo se... Mirad. Fijaos en los frenos. Van enfriando ese tal. Y vamos a pegar ahora una frenada del copón. Fijaos, ¿eh? Mirad. Mirad cómo se ponen en rojo vivo. Tiene unos efectos. Recordemos. Es gratis el juego. Y tiene estos... Esta calidad. Y esos efectos. Y la simulación que tiene. Madre mía. Increíble. Es súper divertido, ¿eh? Guapísimo, tío. Uf. Es complicado llevarlo, ¿eh? Ya os digo. Es complicado de cojones llevarlo, ¿eh? Pero claro. Yo estos circuitos ya me los memoricé. Bastantes veces. Ya sé dónde hay que frenar. Pero... Por esa razón os traigo el gameplay. O sea... Vale. Uf. Quieto. Frenada, frenada. ¡No! ¡Ah! Bueno. Otra vuelta. Nada. Esa frenada fue mala. Me pasé de frenada. Y choqué. No pasa nada. Este circuito es muy complicado. Y el coche se va muchísimo. Es un coche de los 70. Tiene una aerodinámica muy antigua. Vamos. Ahí. Ahí está. Buen coche. Buen coche. Se nota que es turbo, macho. Suena los... Coche bonito. Coche bonito. Y ahora que en la pantalla 1080 se nota. Se nota mucho. Y hasta que coja la capturadora buena del PC. Igual cojo Bandicam o Fraps no. Que ocupa mucho. Pero Bandicam igual sí. Y... Y... Uh. Ahí. ¡Epa! ¿Cómo se va? Perfectísimo. Ahí estamos. Todos ruedas lisas tienen. Y a mí lo que me hace gracia ahora es que estoy por adoquines, tío. Por adoquines, tío. Me parto. En pleno pueblo aquí. Qué guapo. Es que me encanta la ambientación de este juego, tío. Correr por medio del pueblo. A lo mónaco. Ja, ja. A lo mónaco total. Vale, aún no doy batido ningún récord, eh. Me parece impresionante. Uf. Cómo se va el coche de atrás. Ahí. El coche se va. El coche se va de carallo. Uf. El que en el otro PC, mima, tenía todos los programas y podía grabarlo de otra todo, de otra manera. Señores, pero ahora no lo tengo en el otro PC. Ahí. El otro PC, no. Guau, qué épico, tío. Vamos. De momento... De momento no se escucha ningún ruido raro del PC. No viene nada raro. Yo, al final le estoy dando un montón de vueltas. Sí. La verdad es que sí. Guau, es que este coche es súper complicado, tío. Sí. Muy complicado. En plena ciudad con adoquines aún por encima. Como las viejas carreras de la Fórmula 1. Por circuitos imposibles a día de hoy. Que tapaban con paja de las cabras. O sea, es que tapaban con la paja de lo que sea. Vale. Seguimos haciendo tiempo. Suavemente. Suavemente. ¿Cuánto llevamos? Vale. ¿20 minutos? ¿Puede ser? Sí. Estos últimos 10 minutos pasan volando. Siempre me pasa en los vídeos. Que pienso yo... ¡Buah! 10 minutos aún me da para mucho. Claro. Los primeros 10 minutos tardan mucho. Pero luego los demás, tío. Los de 20 a 10... Ah, de 20 a 30 me tardan muchísimo. Me tardan poquísimo. Voy a hacer esta vuelta y buscamos otro circuito. Que bueno, básicamente suelen ser variaciones de estos en distintas calles y demás. Y eso está muy bien. Tiene un ambiente, tío. Mira boxes. A ver... Vale, nada. Vale, muy bien. Pues vamos a cambiar. Joder, qué duro es este juego, tío. Ya me duele hasta la mano. Vale, vamos a buscar otro circuito. ¿Este cuál era? Vamos a escoger con... Por ejemplo, con el Formula Racer, señores. Este es un coche hermoso. La verdad es que ya me he entrado al sueño. ¡Oh! No tengo tiempo con el Formula Racer. Bueno, señores. Primera vuelta. Con el número 42. Mi representante. Este coche anda, ¿eh? Mira, un oval aquí. Yo aparezco Juan Pablo Montoya, señores. En las 500 de Indianapolis. Este no hice tiempo, ¿no? Estoy sin ayudas, totalmente. Ahora, creo que aquí puedo acelerar a tope, casi. Si mal no recuerdo, puedo... Puedo ir aquí, tomar esta recta. Sí. Sin apenas... Frenar. Vale. Llega una frenada. Y aquí creo que había un tramo del circuito que me metía por la nieve. Mira por dónde nos meten estos desarrolladores. Ahí está, mirad. Qué puta locura, tío. Mira, esto parece Urrush. Qué grande, tío. Y esta parece la última curva de Imola. Vale, vamos a ir a toda velocidad, papito. Ahí estamos. Buah. Voy a toda velocidad. Venga. Un minuto, dos. ¡Oh! No supero el 101%. ¿Qué dices? No me clasifiqué. Y eso que iba rápido, ¿eh? Ya veis. Para que veáis lo complicado que es este juego. Es uno de los circuitos más complicados, sí. Ahí. Claro, con razón no tengo tiempo. No clasifiqué. Nunca. Buah. No clasifiqué por tres centésimas. Madre que me parió. No. Entré en 1-0-2-4 y clasifico con 1-0-2-1. Por tres centésimas. Me estoy y me cago en la puta, tío. Es la hostia. Buah, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Eso sí, ¿se ven unas vistas? Ojo nudos, estoy en un polígono industrial en plena Siberia, ¿o qué? Parece, tío. Invierno nuclear. Vale, ahora sí. Ahora sí. Ahora voy a intentar frenar un poco más tarde. Vale. Uf, cómo se va, ¿eh? Cómo se va, chaval. Un segundo, parece que mejoré. Bueno, 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 bueno. Ahora. Ahí estamos. Vamos a toda velocidad, ¿eh? Cómo cuesta este circuito. Pero qué bonitas imágenes, tío. La verdad es que se me da bien este juego, ¿sí? Debo de admitirlo. Otra vuelta rápida. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Dos vueltas rápidas seguidas, tío. ¡Qué bueno! Uf. Pero qué complicado. También, mira, es que meter el Fórmula 1 por la nieve... Uf, qué salvada, tío. Uf. ¿Cómo se va? Y mantener el equilibrio del coche cuesta amares, señores. Voy a hacer esta vuelta y ya nos despedimos. Vamos a ir al último circuito. Lo bueno es que te deja modificar desde aquí. Vamos a ver. ¿Qué puedo escoger? Este pequeñito, pero con un coche... Oh, el DF-F18C se llama. Vaya nombrecito, parece nombre de nave espacial. Tampoco tengo tiempo personal con este coche. Bueno, estrenamos el marcador aquí, en este vídeo. Y es algo que me alegra. ¡Buah, qué bonito, eh! Este coche sí que es bonito. Me recuerda a los de la temporada 2009. 2009-2010. Sí. Ahora fijaos en qué curva hay aquí, mirad. El coche este anda, eh. Ya os lo digo. Solo que el circuito no da muchas oportunidades de correr, ¿no? El circuito no da muchas oportunidades de correr. Es un circuito muy pequeño. Hombre, si lo hace el récord del mundo en 30 segundos, yo lo haré en 40. Échale. Esa sí. Mira, no ves, 38. Tiempo de par, 43. O sea, tiempo sincronizado, 43. No da mal. O sea, nada mal dentro de lo malo, nada mal. Estamos practicando, recordemos. A ver... Bueno, practicando intento ya clasificar, ¿sabes? Opa-le, cómo se va, tío. Qué maravilla. Cómo echaba de menos este juego, tío. Vale, vuelta rápida. Uf. Cómo echaba de menos este juego. No lo sabéis vosotros. Uf. Uf. Un gran juego. Las cosas como son. Oa, qué recuerdos, tío. Vale. Me trae recuerdos de otra etapa de mi vida. Pero que no olvidé este juego, ¿eh? Me gusta a veces volver de vez en cuando a él. Para recordar viejos tiempos. Y bueno, de paso que pruebo el PC, pues os grabé un gameplay. Vale. Ahí está. Ahora no batir récord, ¿no? No batir récord ahora, ¿no? Uf. Uepale. Qué bonito, qué emoción. Y ahora ya sí que me empiezo a cansar, ¿eh? Cuando empecé el gameplay estaba muy activo. Pero ahora... Uf. Ya se está menguando. Ya se está menguando mi fortaleza, ¿eh? Así que bueno, hago esta vuelta. No me importa si empeoro o mejor o ya. Y nos despedimos. Así que nada, chicos. Otra vuelta para el bote. Vuelta rápida. Y un vato vuelta. Es increíble. En fin, chavales. Un abrazo a todos. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Ya grabaré otro cuando esté un poco más en forma. Chao. 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 Gracias por ver el video.